Estamos de regreso y es un gusto platicar por vía telefónica con el escritor Ricardo Chávez Castañeda, autor del Fondo de Cultura Económico, en su colección A la Orilla del Viento, literatura para jóvenes sobre todo, quien estará mañana en León, en el Instituto Lux. Ricardo, gracias por aceptar esta charla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, sobre todo preguntarte, primero que nada, y antes de entrar al tema que te trae a León, ¿cómo está el estado de la literatura juvenil, sobre todo después de estos fenómenos editoriales que han alcanzado grandes tirajes del género de la fantasía en todo el mundo? Bueno, pues ya es un lugar común hablar de Harry Potter, pero ¿los jóvenes están leyendo mucho de nuevo? Yo creo que tú lo resumiste perfectamente. Y yo lo único que agregaría es que es interesante que sea la magia, la magia la que haya provocado esto. Regresa la lectura en los jóvenes y estructuralmente las sagas, que son historias que se alargan y se alargan en varios libros. Uno pensaría que la gente lee mejor lo breve y lo que termina, y parece que no, parece que lo que les gusta es lo que no termina y lo extensísimo. Bueno, este, por ejemplo, resurgimiento del Tolkien en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, después de muchos años de ser un autor de culto, también tiene que ver con esto, Ricardo. Sí, sí, sí. Alguna vez alguien me dijo que las épocas se relacionan y que nos hermanamos con ciertos momentos y ciertos periodos de la historia humana. Y entonces es interesante, por ejemplo, todo este resurgimiento de la Edad Media, que sería la que está ligada con la magia. Y es interesante que, bueno, y más bien es obvio que los autores que hayan escrito en distintas épocas sobre mundos alternos y ligados sobre todo al pasado y no al futuro, como la ciencia ficción, encuentren ahora como esa vitrina y esa gana de ser leídos nuevamente. Sé que esta época ha hecho que resurjan y renazcan ciertas literaturas, ciertos autores que, es cierto, como culto estaban ahí, pero poco leídos, ¿no? Y ahora, ¡puf! ¡Cuánta lectura! Y es una puerta de entrada, digo, como lo fue en su momento para otras generaciones, como la mía, por ejemplo, no sé, Verne o Salgari, para después llegar a la literatura así con mayúsculas. Pues entiendo que no, no, este género, estos géneros también son muy, muy respetables, ¿no? Pues... Claro. Sí, yo creo que toda lectura, si dura lo suficiente, te va a llevar a la literatura más propositiva y más compleja, sea la que sea. Y entonces, yo claro que creo que los jóvenes, lo más difícil es que es adquirir el hábito a la lectura. A mí no me gusta hablar así, me gustaría decir más la necesidad de estos otros mundos que genera la literatura. Si tienes esa necesidad, entonces seguirás buscando otros libros. Y yo creo que lo más difícil es lograr esa necesidad de otros mundos y de otros lenguajes. Yo veo de pronto a los jóvenes que cuando acaban una enorme saga de estas, están un poco, no sé, preocupados por lo que va a seguir, por volver a encontrar algo similar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nosotros terminábamos de leer un libro? A veces nos pasaba y era un libro, nada más. Ellos, volviendo a Harry Potter, ellos, muchos de ellos crecieron con Harry Potter, no sé, durante 10 años estuvieron leyendo la historia. Tiene que ser muy fuerte, es un duelo, ¿no? Perder el acompañamiento de los personajes y de la trama. Entonces, claro que me imagino que quedan durante un tiempo en un vacío y sí, con la sensación de que quién sabe si encuentran algo parecido. Yo me acuerdo que nosotros con un libro, a veces te daban ganas nada más de darle la vuelta y recomenzarlo. Claro. Imagínate con siete. Y bueno, yo sé que muchos de los lectores de Harry Potter los releen, ¿no? Relen toda su saga. Así que es increíble. Ricardo, ¿tú escribes también un poco en este género? Yo no sé. Severiano sí tiene algo de esto. Severiano sí tiene esta lógica de lo mágico, lo raro. Pero, por ejemplo, Fernando y los mundos secretos que también están en el fondo, no, ahí es los desarrollos distintos del ser humano. Entonces, si tú no sabes mucho de neurología y demás, entonces sí te parece fantástico, pero no. Son posibilidades subjetivas que generan un distinto funcionamiento cerebral. Entonces, yo diría que en algunos sí, en algunos no. Por ejemplo, tengo otro libro en el fondo de cultura que se llama Las peregrinas del Fui, soy, seré. Y es de una niña que se puede relacionar con ella misma dos años antes y dos años después. O sea, que puede viajar en el tiempo hacia su pasado o hacia su futuro. Y bueno, y tú dirías, pues sí es mágico. Y entonces, yo digo que en ocasiones tengo recursos que me ayudan a trabajar mejor ciertas cosas. Porque yo lo que quería pensar al escribir el libro, las ventajas que tendríamos si pudiéramos transmitir la sabiduría en todas las direcciones, ¿no? No pensando que nosotros en el futuro seremos más sabios, sino que cada época tiene una sabiduría. Y entonces, en ocasiones, en los cuentos que yo escribo, la sabia es la niña del pasado y no la del futuro. Y entonces la niña del pasado tiene que ir a hablar con la del futuro para que pueda romper ciertos patrones de comportamiento que la están angustiando o haciendo que pierda parte de la vida, ¿no? Y entonces lo que hago es ese... Es como que para mí es un recurso solamente para decirnos a nosotros mismos que no olvidemos y que, bueno, no se puede hablar con el futuro, pero sí puedes hablar con el presente y el pasado, ¿no? Somos contemporáneos de muchas épocas, todas las que nos anteceden, ¿no? Y podemos dialogar con ellas como nunca antes. Exactamente. Oye, ¿de qué vas a hablar mañana en el Instituto Lux? Pues, tengo entendido que lo que les interesa mucho es hablar del oficio de escribir y de lo que siempre preguntan de dónde vienen las historias y como las trabajas, así como una especie de... Sería como darles el escenario de lo que es la vida de un escritor y lo que es la vida creativa también, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Luego me sorprendo, ¿no? No, luego las preguntas te sacan y te llevan a otras cosas. Exactamente, las preguntas son lo que siempre es lo que más me interesa. Entonces, yo intento siempre hablar brevemente, aunque nunca lo logro, hablo mucho, pero bueno, intento hablar brevemente para dar pie a las preguntas y ahí es donde me gusta porque ahí me dirigen, ¿no? Pero tocas un tema importante porque sí vemos a los jóvenes con muchas posibilidades que... Bueno, pues antes alguien escribía un diario o algo por el estilo, pero ahora con esto de los blogs, mucha gente está interactuando con sus expresiones, con su propia escritura, con su búsqueda, con otros, incluso no con su entorno, sino hasta en otros países, etcétera, ¿no? Sí, 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 algo inimaginable para nuestra época, ¿no? Ellos tienen una red que nosotros no tuvimos, nosotros escribíamos y bueno, quién sabe cuándo alguien lo iba a leer, ¿no? Estaba siempre guardado en el cajón y pues lo leería tu novia y tu hermano y tu madre y nada más, ¿no? Durante mucho tiempo estabas aislado. Entonces la literatura, bueno, las palabras no lograban, pues, su función que es comunicar, ¿no? Y yo creo que ellas tienen una gran ventaja. La verdad que no sé cuál sería la desventaja. No la veo, pero seguramente habría algo que sería una desventaja, pero no me parece que sobre todo tiene ventajas. Oye, veo que, bueno, en esta información que me proporcionan, que resides actualmente en Estados Unidos, que estás dando clases en un college en Vermont. Ajá, sí. ¿Y cómo vives esta especie de exilio? Que, bueno, es muy literario también. ¿Cómo ves a tu país desde allá? ¿O esto en tu narrativa definitivamente no influye? No, fíjate que lo que me sucede a mí es que, primero, llevo 13 años allá, pero yo vengo muy seguido a México. Pero llevo ahorita, por ejemplo, un año y medio en México. Hace un año y medio regresé de allá y no he vuelto y voy a regresar hasta enero. O sea, que estoy muy en México en este momento. Después, yo soy un escritor que intenta no reproducir la realidad, sino tratar de generar realidades. Y claro que en esas realidades que genero, sé que muchas de las problemáticas que vivimos llegan ahí, ¿no? Entonces, cuando yo escribo... Es la historia de las utopías, ¿no? Exactamente. Yo cuando, por ejemplo, escribo Severiana sobre la desaparición de jóvenes, muchos lectores lo leen como una representación de México. Entonces, yo creo que sí se puede leer así, ¿no? Pero yo intento no hablar, nunca ubicar en un lugar que exista. Y entonces, pues, desde ese punto de vista no resiento estar lejos de México, ¿no? Aunque es el suelo nutricio de tu literatura también. Exactamente. Oye, tú estás publicado en la colección A la orilla del viento, ¿todos tus títulos del Fondo de Cultura? Yo tengo dos libros de adultos, uno que se llama Georgia y otro que se llama Ladrón de niños y otros cuentos. Están en otras de las colecciones del fondo también. Muy bien. Bueno, pues, todo esto localizable seguramente en las librerías que ya hay en León. Hay una muy buena del Fondo de Cultura Económica. Y seguramente estarán vendiendo libros ahí, porque son muy movidos la gente del fondo aquí en León. Todo el mundo me ha hablado de esa librería y no la conozco, así que mañana la conoceré. La Efraín Huerta. Bueno, pues, gracias por aceptar esta charla. Mucho éxito mañana. ¿Estás ya en León? ¿Estás todavía en la Ciudad de México? No, ahorita estoy en San Miguel Allende y mañana viajo a León. Muy bien, pues, ya estás muy cerca. Bueno, pues, tratando de que más gente se entere de tu presencia aquí y que mañana acudan. Es abierta, me imagino que no solamente los jóvenes estudiantes de LUC, sino que pueden asistir cualquier interesado en conocerte y en tu literatura y en la literatura en general. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá que nos veamos por allá. Por ahí estará Zona Franca, tratando también de cubrir tu charla. Muchas gracias. Gracias a ti. Es Ricardo Chávez Castañeda, escritor mexicano. Mañana está en León, en esta plática sobre, ya escuchó usted, de dónde surge la inspiración para la literatura. Con eso empezará y quién sabe en qué terminará. Siempre es importante, interesante escuchar a una gente que se dedica a la creación. Déjenme hacer una breve pausa también. Continuamos, tenemos entrevistas, dos regidores de la oposición, ahí en San Diego de la Unión. Quieren platicar cómo están las cosas, cómo ven una situación que se ha vuelto tensa entre el cabildo y el alcalde.